El diputado Andrés Guzmán Tiene la palabra el diputado Andrés Guzmán. Bueno, muchísimas gracias, señor Presidente. Bueno, Marco, muchísimas gracias por estar acá. Llevamos horas haciendo preguntas, escuchando las respuestas, generando más interrogantes. Pero mi intervención tiene que ver con expresarte de alguna manera una preocupación que sentimos desde el interior, que la han expresado de distinta manera diputados de las provincias, de nuestro interior, que tiene que ver con el litigio que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano. Como vos recién explicaste, básicamente hablamos de un tope, un tope de 650 millones que corresponde en este fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires, que claramente ha quedado desactualizado por inflación, por distintos motivos, y que eso tiene que ser actualizado. Eso es una verdad. Pero también me parece que es una verdad a media, porque digo, en el reclamo de la provincia de Buenos Aires, lo que se fundamenta es que hay una discriminación. Y me parece que justamente la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana, la que no es discriminada, precisamente si hablamos en materia de subsidios. Entonces me parece que necesitamos mayor integralidad de ver esto. Por un lado tenemos un fallo judicial que habrá que esperar que la justicia se expida, pero por otro lado tenemos la distribución de subsidios en todo el territorio nacional. En esto hubo una expresión del presidente Macri, en donde dijo, bueno, acompañar y avalar la presentación judicial de la gobernadora Vidal, y está bien. Pero por otro lado queremos saber si con el mismo énfasis también va a acompañar a las provincias, a los gobernadores, que están reclamando, primero, desde dónde van a salir estos fondos, porque, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, si hablamos del 2016, estamos hablando de un déficit que vamos a tener de 4.778 millones. Pero, por ejemplo, si hablamos en materia de subsidios, nos referimos al 2016, solamente la provincia de Buenos Aires recibió 176.000 millones. Mientras que todas las provincias juntas, todas las provincias juntas, 122.000 millones. Estoy citando datos del Ministerio de Finanzas y del INDEC. Si eso lo llevamos a una distribución por habitantes, podríamos decir que la provincia de Buenos Aires recibe en subsidios un excedente de más de 60.000 millones de pesos. Entonces, hay asimetrías que, por supuesto, no son de este gobierno, que son históricas, que vienen de hace muchísimo tiempo, pero yo lo que quiero saber es qué está pensando el gobierno de ahora para adelante, cómo va a subsanar esta situación y que necesitamos una visión integral, más allá de la situación judicial que va a determinar la Corte Suprema de Justicia, la desfinanciación que esto va a provocar en las provincias, y la inequidad que se está recibiendo y que se está suscitando en las provincias en materia de subsidios. Para llevarlo en concreto, un ciudadano que todos los días debe ir a trabajar, que debe realizar sus tareas, por ejemplo, en Córdoba paga el boleto de colectivo 12,50 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires paga 6 pesos. Digo, esa diferencia tiene que ver con los subsidios que se asignan, digamos, arbitrariamente más a la provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso en algún momento lo tenemos que discutir y lo tenemos que debatir seriamente para una distribución federal de los subsidios. Lo mismo pasa con los demás servicios, con agua, con gas, digo, el transporte en general, la energía. Sabemos que el 91% de los subsidios se destinan a energía y a transporte. De esta manera, creo que el gran desafío es no tener argentinos de primera categoría y de segunda categoría y todos tener, por lo menos ser vistos desde el Estado Nacional, desde la misma manera y tener las mismas oportunidades. Esto por un lado, esto es una inquietud y me parece que transversalmente ha estado expresada por los distintos diputados y requiere realmente tomarlo con seriedad y que el Presidente, digo, también apoye los diferentes reclamos de las distintas provincias, porque no son los gobernadores ni las provincias, son los ciudadanos que ahí habitan y que tienen los mismos derechos que tienen los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Sumado a esto, algunas cuestiones más concretas que tienen que ver con la provincia de Córdoba, por ejemplo, preguntarte, Marcos, por el estado de la ruta nacional, 158, ahí hay una promesa de una remodelación y no se está cumpliendo, esta es una ruta muy importante que une Villa María, Río Cuarto, San Francisco, es decir, un polo industrial, la ruta nacional número 8, particularmente ha quedado sin continuidad la obra a la altura de la localidad de Arias, Ciudad Limítrofe con Santa Fe y lo último es el reacondicionamiento del canal San Antonio que es muy importante por las inundaciones que ha sufrido el sur y el este de la provincia y sería muy importante que esa licitación que lleva ya hace meses pueda concretarse. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.